Un año más, se termina la temporada Os quiero dar la bienvenida tanto como a Padre Sponsor, abuelos, abuelas, tíos, tías Prensa Y a, como no, a los protagonistas que son los jugadores, ¿no? Los pequeños, grandes jugadores Pues nada, empezamos aquí por parte del club Os damos la gracia tanto a los padres como al cuerpo técnico Y a los jugadores por la gran campaña que se ha realizado La verdad es que este equipo, desde pequeñito, se ve la progresión También con los futbolistas nuevos que han entrado este año Se le ha dado el toquecito de más al conjunto La temporada es lo de menos los resultados También hay que ver que se ha jugado con un equipo Que tienen un año más que ustedes en algunos casos Queda segundo Para ustedes, tiene que ser Un mérito imponente Lo habéis logrado Aunque no se quede primero Queda lo que se ha aprendido Queda lo que tenéis que aprender Y queda un campeonato que no es nada Que es mucho ¿Vale? Darle las gracias a Manuel Como entrenador Buena campaña Raúl como ayudante Y Rafa como delegado Y nada, le voy a pasar la palabra Al delegado del equipo Rafael Lucero Muchas gracias Aplausos Bueno Yo primero me voy a referir a los padres Dedicarles Bueno Agradecerles el compromiso que han hecho durante toda la temporada Llevar a los niños a entrenar Un día, otro día Los desplazamientos Y también Agradecerles la labor que hacen Porque nosotros en gran medida Le enseñamos a jugar al fútbol Pero como personas Ustedes tenéis Vuestros 100% méritos vuestros En esa parte Y a los futbolistas Nada Que sois maravillosos Que Hagáis un grupo ¿Vale? Que Hagáis una familia entre ustedes Y que Un consejo Que los partidos no se ganan solo jugando bien al fútbol Sino al vestuario Sea amigo siempre Amigo todos Y ¿Vale? Todos juntos Y Ustedes todos juntos Podéis Llegar lejos Bueno Vamos a dar paso Para el entrenador Manuel Santamaría Para que dé unas palabritas Bueno yo lo primero Agradecer a todos los padres Agradezco a todos los padres El apoyo que me habéis dado Desde el principio de temporada Hasta la última temporada Había un momento Que yo me he podido equivocar Como persona que soy Pero Nunca he intentado Hacer lo mejor para el equipo A los niños Agradecerles el gran esfuerzo Que han hecho Durante toda la temporada Que ha sido un gran esfuerzo En tanto los entrenamientos Dando el callo En día El día a día En los entrenamientos Como en todos los partidos ¿Eh? Hemos hecho buena piña Hemos Yo creo que este año Estoy muy contento Y orgulloso De este Este gran equipo Porque es un gran equipo ¿Eh? Y hay que seguir avanzando Y seguir aprendiendo Que todavía queda mucho ¿Vale? Muchas gracias Como no Una parte importante De un equipo de fútbol De cualquier entidad Son los sponsors Les vamos a dar las gracias En nombre del club Porque el club Se beneficia de esto también De estos sponsors Y el equipo Que es el que sale beneficiado más Por las equipaciones Balones Etcétera Que estos sponsors Nos ceden ¿No? Voy a pasar a enumerar Una serie de sponsors Que nos han ayudado Este año Furgón Car Heladería Cafetería Inmaculada Hiralde Restaurante Badulaque Pub Padis Yoigo Centro Comercial Luz Shopping Y Jurodis El equipo Hay sponsors Que no han podido venir A recoger un detalle Que el equipo Le va a dar Pero hay aquí uno Que es Jurodis Si puede venirte por aquí Para recoger El detalle Javi Javi Román Por favor Javi Román Por favor Que es el representante legal Del equipo Por favor Se puede usted personar aquí Javi Román Ponga adelante Y este también Bueno Lo recoge Roberto Paredes Que es representante De Jurodis ¿Vale? Muchas gracias Roberto Muchas gracias Por el apoyo Que nos ha dado ¿Vale? Bueno Ya se ha desmontado El tenderete Corta Pepe Corta Pepe Bueno Y ahora La parte importante De esto Que es recoger Y irnos ¿O no? ¿No recogemos Y nos vamos? ¿Entonces Que es lo que queda? Bueno La parte importante Vamos a darle El premio A los jugadores Del equipo Benjamín B De la Unión Deportiva Roteña Temporada 2012-2013 Y vamos a empezar Pedallita Y fotito Con Álvaro Enhorabuena Álvaro A continuación Sergio Ponte en medio Ponte en medio Ponte en medio Ponte en medio Ponerse los tres Para que Ahí, ahí, ahí El siguiente jugador José Manuel Veo las palmitas Flojillas Un poquito más De ánimo Que estos futbolistas Se merecen más Que un aplauso Con las uñitas El siguiente jugador Javi Ahora comenzamos Con la saga De los Adrianes Que no hay bastante En el equipo Adrián Rizo Siguiente futbolista Alejandro Paredes Otro Adrián En este caso Adrián García Alex Mancilla José Carlos Seguimos con Juan Manuel Ramos Otro Adrián Adrián Niño Aplausos Isaac Pido que suba aquí al estrado Bueno, estrado no hay A señor Javier Román Puede usted pasarse por aquí Por el escenario que hemos montado Para este evento Bueno Ya los futbolistas tienen su Detallito, su premio Ahora De parte del equipo Los entrenadores, delegados y segundo entrenador Le van a dar también un detallito Pues empezamos por Raúl Raúl Niño Rafa Lucero como delegado Y el entrenador Manuel Santamaría Bueno Ya como el entrenador está Está Con ganas de De hacer detallitos Pues le va a hacer un detallito Al delegado Y al segundo entrenador Aplausos 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 Bueno pues con esto cerramos el acto de la entrega de trofeo del equipo Benjamín B de la Unión Deportiva Roteña. Hasta la temporada que viene, que ya queda poco, ya no queda mucho, muchas gracias por la asistencia y feliz verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!